¿Entonces por qué no nos dices la luz? Esto está comprobado. Esto también... ¿Quieres comprar algo? ¿Pensanos de vuestras cartas? ¿Qué quieres? ¡Esto! ¡Pum! ¡Ya lo tienes! Podría sacarte de algún apuro. Podría sacarte de tu nuevo equipo conmigo. ¡Muévete! Aiden, vamos. Estoy en el tejado al lado del metro. Tengo un montón de cosas que te gustarán. Joder. Pues claro que quiero eso. Y si te encuentras más... ¿Vale? Háblale de mí a todo el mundo. Entonces, espérate. ¿Tienes cara de querer conmigo? ¿Listo para ir de compras? ¡Oh, f***! Espero que lo que has comprado te hagan sentido en tuyo. ¿Esto? Necesito comprar que no hayas muerto en la América. No, eres muy bueno. ¿No haces seguridad en plan? ¿Qué haces? Deja de perder el tiempo y habla conmigo. Entonces, ¿qué querían de ti? Si hubieras estado ahí, ¿cómo dijiste? Oye, oye. Hice lo que pude. No sabía que había alguien más en el túnel. La muerte de Lucas es un asunto muy gordo. Querían a ese hijo de puta como a un padre. Aitor no tiene el carisma de Lucas. Y va a tener problemas. Aitor dijo que me dejaría pasar por el centro. Si le ayudaba. ¿Qué? ¿Con qué le tienes que ayudar? Quiere que encuentre el arma de Lucas. El Lázaro. Desapareció de la escena del crimen. Y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino. Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Conozco notas que trafica artículos robados y mierdas similares. ¿Un perista? Perista tiempo parcial. Timadora jornada completa. Sin talento hay que decirlo. En el tiempo descansado. Ahora mismo tiene deudas con media ciudad. Si alguien en Viledor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis, es él. ¿Cómo se llama? Hubert Kerbatsos. También conocido como Hubi el Lerdo. Cada día se establece en el molino cercano y espera clientes. Puede que venda alcohol y maría a los Pazis. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubi. Yo seguiré otras pistas. Vale, seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal! vamos al canal... Eres el quien no te va a engañar, Mapete, tienes mucho de hacer... ...los... Los... cosas, los... sitios, zonas... Perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que puedes seguirme el ritmo? ¡Vamos! ¡Corred! ¡Menuda cacada! ¿Están llenos de espectáculos o no? Ok ¡Bom! ¡Gracias! 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 Ok salió bien Si supiesen lo que hay que hacer aquí Ah Vale Ya sé lo que hay que hacer Niña Ya Niña 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 Así No sabía lo que había que hacer. No sabía lo que había que hacer. No sabía lo que había que hacer. No sabía lo que había hecho, tendrás que asignar la instalación de la zona de explicadores. No sabía lo que había que hacer. 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 No sabía lo que había que hacer.